y mi gente cordial saludo buenos días o no sé qué horas usted nos va a ver pero cordial saludo yo ya viene por acá mire otra vez aquí ando pues por el cultivo y pues sí acuérdense que la verdad de que yo estoy como les digo me gusta estar ahí pendiente pero miren qué chula se va mucho que mejor miren aquí como de gente de bendición de dios miren ayer nos cayó un buen chaparrazo de agua pero miren ahorita pues está bien despejado y pues ya la milpa ya dándoles a conocer que hoy este pues está a punto de bueno está todavía falta un día dos días para que tenga el mes pero la de allá arriba bueno normalmente ya tiene un mes porque pues un día más nada dos días la de allá la manzana cabal hoy tiene un mes cabalito un mes tiene ahora y así nos amanecido bien bien despejadito así es que pero si llovió duro miren aquí es donde toda esta miren es la que había trillado las corrientes que agarraron cuando llovió recio ahí están los arroyos miren bien ahí está la milpa pero lo que quiere es que uno no es dependiente pues miren que se vino miren como ustedes se fijaron en este vídeo toda aterrada como estaba pero el cultivo es agradecido también vaya mire aquí está mire esto es lo de la manzana y esa tiene un mes cabalito un mes tiene hoy si es que esto se está poniendo chulada gente chulada nombre que más le podemos pedir a dios esto está completamente bonito está ya acá está media de acá ustedes se fijan está más ancho el surqueado aquí miren todavía se ve bien el callejoneado aquí ya casi lo está cubriendo gente miren ya casi casi se cierra por completo conforme va extendiendo hoja se va cerrando y se va cerrando miren con la riega que le pusimos para ese sacatillo ahí está aparentemente se ve como que como que no no le hizo nada pero bueno ese ahí lo mantiene y después ya cuando la milpa ya está más grande por ejemplo así como está y el nombre ya se puede regar con el otro veneno el gran moxón este pues es una riega de contacto no es sistémico pero no pues ahí se puede estar ahorita ahí se puede estar ahorita que no hay ningún problema este surco bien siente que siento que me dormí bueno una porque el temporal también se nos vino por eso fue de que no lo sembré el tiempo correcto a ver cómo le va porque está más grande le va a ser sombra esa más grande le va a ser sombra y entonces pues a ver si me la deja desarrollarse pero miren gente cómo se ve qué chulada vamos a seguir este vamos a seguir explorando gente con ustedes por supuesto vámonos 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 y yo como quiera siempre ando mi mi machete que pues si hay ramas que tal vez pueden caer encima del cultivo yo se las quito antes de que pase eso si es que miren andamos a una hora bastante temprana y pues bien si que aquí miren este es un zarpazo qué barbaridad se les pasó la mano es un zarpazo de allá miren cuando vinieron a repasar acá para la maleza bañaron para acá miren bien complicado porque si ese fue el extremo fue el colmo no tenía que haber sucedido así pero bueno como cada quien ve cada, cada y quien así es que ahí vamos vamos a ir por acá 30 días este maíz y aquí nació una sola tramolina miren miren como nació aquí por qué por qué cuando estaba recién sembrado de aquí sacó unos granos miren y de aquí se arrastró la mayoría miren miren todo el maíz de acá del surquito ese allá lo voy a dejar lo bueno es que ahí está no se perdió él siempre va a nacer por ahí así es que ahí va a echar su fruto esto no hay duda miren hemos llegado al corte de la otra media y de la manzana miren mi gente que chulito así es que esto está muy bonito gente yo siempre me vengo a deleitar acá con el cultivo por eso hoy viene más temprano porque al venir temprano como que las cosas se ven mejor ya va miren un vehículo miren ahí pasa la calle espera ahí está feo pero va despacito allá miren porque ahí vieron que feo ese es el atajo que han hecho por los follalitos miren gente cómo está la manzana esto está chulo chulo chulito chulo 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 la mirpa sinceramente gente ya se me emparejo gracias a Dios uy no hombre hoy si esta parejita 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 aquí no hay duda ya entre más o menos 10 10-12 días venimos con la sulfateada es una última bonada esa es una última bonada entonces ya para que se vaya quedando ya espera los elotes si Dios así lo permite ya esta la mirpa del comi miren que es más pequeña es la del comi si pero miren como se esta poniendo y tiene un buen gruesor miren este es un buen gruesor de la mirpa buen desarrollo a la hora de pues echar su echar su fruto miren buen desarrollo ya vamos a ir voy a mostrar a donde hay este el bagazo del maicillo se desarrolla tan bien que para que les cuento vieron que bonito se desarrolla la verdad miren aquí hay el achaco le decimos nosotros de maicillo y miren se crían unas matotas grasa miren miren porque eso si es un buen abono pero la verdad que esta toda no esta tan mal toda toda se ve bastante parejita tiene un buen follaje y sobre todo un gruesor también que a la hora pues de de este echar el fruto se ve pero bonito así que mi gente este es el video que yo les quería hacer por ahorita gracias pues se les quiere se les aprecia de corazón saluditos y bendiciones hasta la próxima